Así es, los muchachos están tranquilos sabiendo que hoy van a tener un gran apoyo de su afición. Yo sé que ellos esperan que la afición les apoye, les aliente y les motive, como también lo hizo la afición de Haití allá en Puerto Príncipe. Y que todos estemos con ellos para sacar este partido, que yo creo que ellos, como usted mismo lo dice, tienen la fe y la ilusión en seguir adelante y ir a la Copa de Oro, que es algo que sería para el fútbol de Nicaragua muy beneficioso. Profesor, ¿qué pasó en Puerto Príncipe que la selección se vio un poco desconcentrada, recibieron tres goles? Algo que no ha sido realmente notorio en cuanto a usted ha dirigido a la selección, uno de los partidos quizá con más puntos bajos desde que usted está al frente de la misma. No, puntos bajos no sería la palabra. Cometimos algunos errores en salida, sobre todo en medio campo, que nos generaron contraataques del rival, que ya lo habíamos planeado, lo habíamos trabajado. Pero bueno, eso es una consecuencia D, porque son partidos muy intensos, donde nuestros jugadores poco están habituados a esa intensidad. Fue un partido de 30 minutos, es un momento intenso, muy rápido. Pero yo me quedo con la respuesta del equipo, después de esos 30 minutos, como se lo he dicho a muchos colegas, amigos suyos y compañeros suyos de trabajo, cualquier selección se cae en un ambiente tan hostil que tenemos en Puerto Príncipe, en un ambiente de fútbol, pero los muchachos poco a poco fueron tomando el partido y al final creo que nos vimos mucho mejor que Haití, que es una gran selección, que les vi un gran partido, que les vi muy inyectados por su afición. Por eso yo espero que hoy, perdón, que el día mañana del partido, la afición inyecte a esos jugadores, porque yo sé que ellos con la motivación de su gente, de su público, igualmente van a jugar con esa emoción y esa ilusión de seguir adelante. ¿Cree que le hizo falta quizás un jugador de área en ese partido de ida? Lo mencionó porque usted sale con Chavarría, con Barrera, con Brian García, gente muy veloz y muy capaz, pero quizás faltaba ese hombre de peso específico dentro del área. No lo hemos tenido nunca. Hablar de eso es muy difícil, aparte que el fútbol moderno ya no es con robot ahí, el fútbol moderno es con delanteros móviles, que vayan a los costados, que vengan, y yo creo que ellos hicieron su trabajo, lo hicieron bien, por ahí lo que pasa es Juan, perdón, Juan tuvo una, la pegó en el poste, Carlos tuvo tres, le salieron al costado, esas son cuestiones circunstanciales, pero ellos crearon oportunidades y las hicieron. Ellos tienen jugadores que juegan en Europa, que están habituados a ritmos e intensidades, y eso fue la diferencia que ellos aprovecharon las opciones, y nosotros por ahí no, pero es algo que no es de ya, que es un trabajo integral que está faltando acá en Nicaragua, no tenemos nueve nicaragüenses, no tenemos jugadores jóvenes que se les trabaje, creo que tenemos que apuntar ahí, y esos jugadores van a ver en su futuro, van a estar, y por ahí están, pero yo creo que es una cuestión simplemente de trabajo estructural de todas las bases. La definición va a ser muy importante también, porque se puede contar con oportunidades, pero hay que marcar los goles que nos permitan llegar a Copa Oro. El gol es un asunto emocional, el gol también es, pero también es algo que, como te repito, que se trabaja, que tienes un hombre que lo hace, yo siento que Carlos es un tipo que define muy bien, Brian en su momento, Ulises, Juan también, es decir, Cadena, Galeano, tenemos gente que sabe definir, pero también hay que encontrarse en la situación, y en esto quiero ser muy claro. La intensidad con que se juegan estos partidos no es habitual en los jugadores de Nicaragua, entonces cuesta mucho definir a esa intensidad, sabiendo que tienes que definir en milésimas de segundo, porque te va a cerrar un defensa muy rápido, muy potente, que tienes que definir a altas velocidades, creo que en la medida que nosotros manejemos esos ritmos, encontraremos los jugadores que van a definir a ese enemigo. Igual jugar a este tipo de eliminatoria es siempre bonito, usted se espera mañana un estadio lleno, un estadio que cante el himno, un estadio que apoya como lo hizo contra Jamaica. En realidad yo no espero otra cosa, yo creo que los nicaragüenses lo más importante es que tienen su fiesta, que puede ser de un clímax positivo y que puede ser de un clímax negativo, puede ser, porque eso es inconstancia del fútbol, yo espero y los muchachos van a hacer que se revierta eso, que sea una fiesta de clímax positivo, donde terminemos todos abrazándonos y felicitándonos, yo visualizo ese estadio lleno, visualizo la gente victoreando, apoyando en todo momento, y visualizo que al final de los 90 minutos nos abrecemos todos, que Nicaragua sea una sola, una sola bandera, una sola nación, una sola afición, con sus jugadores, porque es una fiesta que el pueblo se merece y yo espero que la selección les dé esa fiesta. ¿El compromiso es dejar el alma el día de mañana? No hay otro objetivo, no hay otro, y me gusta mucho que esto esté pasando en el fútbol de Nicaragua, y me doy bendiciones a Dios de ser parte de eso, le doy gracias a Dios y al pueblo nicaragüense y a las autoridades deportivas que me han traído para vivir eso, yo lo único que sueño es darle a los nicaragüenses una gran alegría en el fútbol, enamorarlo del fútbol, que se apasionen al fútbol, poco a poco lo vamos logrando y como lo grande es un momento tienes que caer para levantarte y triunfar y para que la victoria sea mucho más de éxito.